Entonces, vamos a exponer la actividad 1.2 acerca del análisis de documentos curriculares colombianos. Tenemos el grupo número 2, pues ahí están los integrantes y la tutora. Entonces, vamos a comenzar. Ese es el contenido general de la exposición, vamos a hacer una introducción. Luego nos vamos a centrar en los documentos, el estándar básico de competencias y luego en los derechos básicos de aprendizaje. Entonces, es un poco la estructura general. Entonces, esa forma de introducción. Entonces, vamos a analizar los dos documentos curriculares. Se tienen en cuenta las dimensiones del currículo, digamos todas las dimensiones cuando se analicen los estándares básicos de competencias, además de considerar el aspecto de los fines de la educación matemática. Y en cuanto a los DBA, vamos a hacer focus en dos de las dimensiones, la dimensión conceptual y la dimensión cognitiva. Entonces, vamos a hacer un poco la introducción. Entonces, vamos a empezar por los estándares básicos de aprendizaje. Vamos a hablar primero acerca de las dimensiones del currículo y luego acerca de la parte de los fines de la educación. Entonces, los estándares básicos de competencias, a partir del texto, primero se presenta un contexto, digamos, del desarrollo histórico de la educación, como antes respondía, digamos, a la situación del momento. Y pues, como, no sé, la situación en la sociedad ha venido cambiando, se requiere, digamos, que se plantee en términos diferentes. Entonces, este desarrollo histórico también implica un cambio en la noción de matemáticas. Antes las matemáticas se veían como una estructura rígida, una estructura de verdades. En la noción actual de matemáticas se considera que está hecho por un grupo determinado, una sociedad, en un momento histórico particular y con ciertas costumbres. Y, por lo tanto, la noción actual de matemáticas ya no es un conjunto de verdades irrefutables, sino está en continuo proceso de desarrollo y, pues, es un área del conocimiento, digamos, flexible, que crece, que ya no es tan rígida. Eso cimienta un poco la definición de competencia, pero también se cimienta desde la teoría del aprendizaje significativo y la enseñanza para la comprensión. La teoría del aprendizaje significativo al concepto de competencia introduce, digamos, ya no el aprendizaje significativo para mí, sino, digamos, para mi comunidad, para mi grupo, y es un aprendizaje, digamos, útil, un aprendizaje, digamos, contextualizado y, pues, bueno, introduce como ese aspecto, digamos, social en términos de aprendizaje significativo y la componente de enseñanza para la comprensión ya no es algo centrado en los contenidos y en lo conceptual, sino, digamos, en los procedimientos y también, digamos, un poco enfocado al contexto en el cual se desarrolla. Entonces, la noción amplia de matemáticas sumado a la teoría del aprendizaje significativo y la enseñanza para la comprensión nos da una definición de competencia que es un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, disposiciones cognitivas, disposiciones socio-afectivas y psicomotoras. Entonces, lo plantea como este conjunto con estos elementos que busca construir de forma eficaz bueno, el desarrollo en las actividades dentro del contexto académico y fuera. Entonces, todo esto complementa la definición y, pues, esta definición también la podemos ver desde las dimensiones del currículo. Digamos, los conocimientos. Los conocimientos estarían, digamos, en la parte conceptual. Las actitudes al determinar un poco la relación con los compañeros. Esto tiene que ver con lo formativo. Porque, bueno, como nos organizamos determina un poco la metodología que vamos a usar para abordar el conocimiento. Entonces, las actitudes las asociamos un poco a lo formativo. También habla de una capacidad para, digamos, razonar habilidades. Las habilidades pueden ser desde razonar a usar una habilidad, digamos, de un procedimiento básico y estas habilidades constituyen una expectativa de aprendizaje. Por eso, las habilidades las ubicamos en la parte cognitiva y la componente psicomotora y socio-afectiva de la definición la ubicamos en la parte social. Entonces, vemos que, efectivamente, esta definición de competencia como este conjunto que me va a ayudar a resolver, digamos, situaciones cotidianas y situaciones académicas, este conjunto se puede clasificar en las dimensiones. Entonces, por ejemplo, decimos que esta noción, esta definición de competencia es amplia. Y, bueno, aquí tenemos ya concretamente la competencia como tal, los estándares, los cicos de competencia. Aquí tenemos un ejemplo concreto. Y, pues, vemos que este ejemplo concreto lo podemos analizar desde las dimensiones. Entonces, tenemos que, lo podemos analizar en términos de, dice, reconozco y contrasto propiedades y relaciones. Contrastar relaciones está ligado a la dimensión conceptual, concretamente, a la estructura conceptual, concretamente, a la parte que habla de la relación entre los conceptos, la estructura conceptual, a la relación entre conceptos, relación entre conceptos y procedimientos, y relación entre procedimientos y procedimientos. Aquí tenemos relación entre conceptos, es decir, está dentro de la estructura conceptual, es decir, está dentro del análisis de contenido, es decir, está en la estructura conceptual. También tenemos la parte demostrativa. La parte demostrativa está ligada a la argumentación. La argumentación es una habilidad que se desarrolla y, pues, esta habilidad es una habilidad, digamos, una expectativa de aprendizaje a largo plazo, es decir, está ubicada en la parte cognitiva, la habilidad argumentativa. Entonces, vemos que, concretamente, este enunciado de estándar básico de competencia lo podemos ver en estas dos dimensiones. Nosotros decimos que existe una dificultad entre la definición, la definición es muy amplia, los enunciados son, digamos, específicos, entonces decimos que existe una desconexión, porque la definición de competencia me habla de las cuatro dimensiones, pero los enunciados máximo me hablan de dos, lo cognitivo y lo conceptual. Entonces, nosotros decimos que eso se puede solucionar, lo formativo, al considerar ahora los DBA. Si uno considera de forma aislada los estándares básicos de competencia, pues, bueno, sí existe esta desconexión, pero cuando uno considera los DBA, ya aparece la parte, digamos, formativa, porque los DBA plantean actividades, plantean ejemplos, plantean evidencias y eso complementa lo formativo. Recordemos que los enunciados de los estándares solo tienen básicamente cognitivo y conceptual, entonces los DBA complementan la parte formativa y el PI complementa la parte social. En estos documentos no se habla mucho de la parte evaluativa ni de la dimensión social, porque se deja como criterio de las instituciones en sus contextos y en sus particularidades. Entonces, los DBA suple la parte formativa y el PI suple la parte de la dimensión social. Entonces, así como ya existe una completitud y una relación univoca entre la definición que tiene las cuatro dimensiones y los enunciados. Ya cuando uno considera el enunciado con DBA y PI, ya el enunciado se complementa en las dimensiones que le faltan y se soluciona esta situación. Ser matemática documenta y competente nos habla acerca de los fines de la educación matemática, esa es otra definición. Fines de la educación matemática, desde lo cultural y lo político. Desde lo cultural tenemos, digamos, el contexto de las instituciones y desde lo político el desarrollo de valores democráticos. Ambos están enfocados a la justicia y la equidad y para considerar valores democráticos como participación, igualdad para todos, igualdad de oportunidades. Y pues aquí tenemos los DBA, los DBA se estructuran en enunciado ejemplo y evidencias y pues vemos que efectivamente en los DBA se puede extraer la dimensión conceptual y la dimensión cognitiva. A pesar de que ellos tienen digamos de forma implícita una carga digamos desde lo formativo por la parte digamos de las evidencias porque plantean o sugieren un conjunto de evidencias. Por eso decimos que ellos complementan muy bien la parte digamos formativa. Y bueno aquí digamos en los ejemplos no está específico la parte conceptual pero está tácita. Aquí no lo coloqué pero se entiende digamos que tiene que tener implícita el concepto.